Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip Que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Tú bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es mi última canción MrBeast, te la dejo en mi canal flotando por acá La tenés en la descripción, la tenés en Berti Espacio Aca Que es el canal de música A darme una oportunidad si nunca escuchaste algo mío y nos estamos viendo por ahí Más vale que sí Hoy tenemos Grupo Frontera con Nicki Nicole Con la canción Desquite, Argentina-México, México-Argentina Llego en cero esta canción, así que vayamos de una para ahí A ver qué tenemos por acá ¡Mándale nomás! ¡Apa! Grupo Frontera ¡Apa! Mi puerta paldaquita Me está doliendo un chingo los sentimientos, mami Yo nunca te hubiera hecho lo que me hiciste tú a mí Con la casaca de Argentina Ya no me pongas esa carita de yo no fui ¡Dale! Que todo el mundo sabe lo tuyo y va por ahí Casi que vendo la troca y la casa para darte una vida pasada de lanza Y tú poniéndome el cuerno ¡Ja, ja! Voy a salir al piste con la raza para ver si el dolor con alcohol se me pasa yo Hoy no me duermo Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quita Es como un galope, ¿no? ¡Tatatatatatata! ¡Tá bueno, amigo! ¡Tá bueno! ¡Banca una banda! Ok No me esperaba a Grupo Frontera haciendo algo así Lo tenía más asociado con las cumbias quizás, ¿no? Con ese estilo de música Pero bueno, entiendo que es un desquite Si estoy borracho me voy a desquitar Es como un desamor también que voy a matar en la discoteca Voy a salir a bailar Como esa es la onda Sigue teniendo una connotación Súper mexicana también Pero creo que Niki le va a dar un lado argentino recopado Che, ojo, 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 ojo Me esperaba otra cosa, algo más cantado Incluso es cantado esto, pero es más fiestero Es más fiestero, ¿no? Como que predomina más la emoción del baile en sí Que la del canto, la nostalgia y demás A ver, para, 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 para Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad a mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Estoy en parado y amar Te pa' decirte Que te extraño Que me hiciste Hoy voy a tomar Porque hay desquite Si me borracho Que el celular me quite Para no llamar Te pa' decirte Que te extraño Que me hiciste Chau Está bueno el video, amigo Me gusta mucho Que el estribillo Haya sido con las dos voces Creo que eso le da Algo clave Así que, nada Voy a ver Si se vuelve a repetir más adelante Mau, el chanteo de Niki, ¿no? En teoría Y eso es Grupo Grupo Rondera Rondera Y Niki Niko Venga Ok Rondera ¿Cómo es esto? Avisa la frontera Que estoy ready Pa' salirme Que me ayuden No olvidarme De todo lo que me hiciste Yo tan fiel que era Pero de nada sirve Hoy sí que estoy puesta Puesta pa' el desquite Pásame una botella Se la dedico a tu amante Esa que mañana De mi club Será integrante Y si me escucho a tu madre Un rosario Voy a dejarle Pa' que a diario reze Aunque ni eso va a cambiarte Solita me dejaste Solito te trajaste Si te mando una foto Será con tu amigo El que siempre se late No supiste cuidarme No que quede Ey, épico Épico La manera de encarar el beat, ¿no? Como Muy apropiándose Del estilo de la canción Siento Es Niki Nicole Pero sí que la siento Como condicionada En el buen sentido Al estilo de la canción Y estas partes Como más raperas Podríamos decir Me gustan Me gustan ahí Dejando los espacios Y demás Che, el video está increíble El video está increíble Esto de la toma Que se mueve Que baja Pasan las motos Súper nocturno Y fiestero, ¿no? Como si fuese una fiesta Quizás, no sé Como electrónica Como esa onda Bien Quiero vengarme Hoy te voy a pagar Con la misma moneda Que tú me pagaste Hoy voy a tomar Porque hay desquite Si me emborracho Que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte que te extraño que me hiciste hoy voy a tomar porque hay desquite si me emborracho que el celular me quite para no llamarte pa' decirte que te extraño que me hiciste qué bueno estar luego de grupos fronteras recién me dio cuenta está increíble está increíble bueno podríamos escuchar el último la verdad que se me pasó un poco la realidad es que a veces no reacciona tanto a Grupo Frontera porque el copyright me baja los videos y no sé cómo hacerlo porque no tengo el contacto de su disquera, así que les pido disculpas estará mejor con Grupo Frontera igual, pero voy a intentar, nada, poder subir la reacción con normalidad Impecable, impecable, viene ahí con la casaca viene ahí con la casaca, loco, me hubiese gustado igual que estén con la casaca de México también, ¿no? como para hacer la contraposición en el buen sentido pero banque una banda igual también sin maiglación comenten que le doy todos los comentarios, denle like al video, siganme en Instagram, suscribanse al canal de reacciones por acá abajo, pero sobre todo no te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá y nos estamos viendo en la próxima, chau, chau, chau